Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Lara Fabian, nuestra segunda reacción y en este caso a pedido de muchos de ustedes a cuales les agradezco enormemente que hayan pasado por mi primera reacción, me hayan dejado sus comentarios, sus sugerencias y obviamente la sugerencia más constante es que reaccione a algo de ella en vivo algo que a mí me gusta porque es en donde se ve realmente la capacidad de un artista así que vamos a reaccionar en esta ocasión a Quédate, Live from Lara with Love del 2000, tiene sus años, como yo, yo nací en el 2000 vamos a reaccionar ahí, Lara Fabian con Quédate, 1, 2 y 3 un momentito en español, ¿y por qué no? una canción que me gusta muchísimo que se llama Quédate si yo me quedo, si me lo pide así me quedo y fue el destino que nos quiso reunir algún camino de otro tiempo más feliz yo sé que lo tendría que haber buscado y capaz que me lo han dicho pero ella, ¿cuál es su nacionalidad? yo intuía que era italiana pero por el acento y por la manera en la que pronuncia el español suena como si fuese española el nombre es, puede ser tranquilamente italiana, española pero no estoy seguro así que si ustedes me pueden comentar un poco de eso estaría bueno ponen en el te trae de nuevo aquí mi vida amaneció y cada luz de mi universo se encendió en otro rostro me dijiste aquí estoy yo y yo te conocí y mi vida te ofrecí y quédate que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver dos cosas me estoy dando cuenta que no es española y segundo me encanta el vibrato que tiene me encanta tiene un vibrato perfecto no, pero yo nunca me fui te fuiste aquella vez y yo en mis sueños tantas veces te busqué conozco esa sensación entre los ángeles tu voz y imaginé así me conformé pero ahora te encontré 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 quédate que este tiempo es nuestro perdón, ahora lo vuelvo un cachito para atrás justo, justo lo había pensado anteriormente pero ahora que la ponen a ella con la colista en la misma toma es es preciosa la armonía que le está haciendo esta mujer y lo bien que se escuchan las dos voces combinadas con texturas y con técnicas distintas pero con una armonía que se ensambla perfecta que este tiempo es nuestro y yo el amor tiene ganas de volver que este tiempo es nuestro y yo el amor tiene ganas de volver que la noche es larga si no estoy contigo si otra vez me lanzas a la vida eso fue una exquisitez y hay que escucharla de nuevo como metió ese falseto y por momentos parecía que sonaba un mix de cabeza y pecho espectacular espectacular si otra vez te ves quédate por favor por siempre está metiendo flamenco este quédate que este tiempo nuevo como el sol nos abriga el corazón quédate quédate que no vuelva el frío en el adiós quédate que no vuelva el frío de nuevo no puedo dejar de destacar la hermosa armonía que está haciendo esta mujer impresionante quédate quédate que este tiempo es nuestro y yo el amor no se quédeme no se quédeme no se quédeme no se quédate 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 hoy no te me vayas corrier quédate 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 bueno yo me quedaría pero tengo que cortar el video porque es el formato hay que empezar el video y terminarlo pero que sepas Lara Lara que día hermosa que yo me quedo si me quedo, obvio así que si les gustó el video déjenme su like si quieren suscribir al canal y quedarse conmigo a mi lado para quedarnos todos juntos con Lara suscríbanse y así nos quedamos todos y de nuevo la canción fue hermosa es un es la segunda vez que la veo en vivo pero es la primera que reacciona a una canción de ella en vivo o a una interpretación de ella en vivo y me gustó mucho tiene una potencia en la voz increíble, un control un dominio total de su instrumento y sabe a la perfección como transmitirte sensaciones a través de su voz cosa que no muchos pueden hacer o no todos saben hacer así que siganme recomendando canciones y videos a los que reaccionar y nos estaremos viendo la próxima y que anden bien chau chau